1 Tesalonicenses capítulo 1 Salutación Pablo, Silvano y Timoteo A la Iglesia de los Tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz sean a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Ejemplo de los Tesalonicenses Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo Porque conocemos, hermanos amados de Dios Vuestra elección Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación Con gozo del Espíritu Santo De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya Que han creído Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis Y como os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús que nos libra de la hiera venidera Amén